¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 5 de julio al domingo 11 de julio del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes que comentó algo la semana pasada. Gracias por los buenos deseos. Y bueno, empezamos con la lectura de esta semana. Como saben, empiezo con las cartas de Dorian Birchik, que son estas de acá. Les comento, todavía no ha quedado mi techo. Diosito, el universo quiere que practique la paciencia, aparentemente. Pero bueno, parece ser que ya le van a dar solución la próxima semana. Y comento esto porque se supone que va a ser un rollo de una semana. Y pues yo creo que ya vamos en la sexta. Entonces, bueno, hay veces donde realmente el universo pone a prueba nuestra paciencia. Pero no pasa nada. Mientras estemos con salud y de buenos ánimos, todo está bien. De mis cartas utilizo tres cartas. Hago lo mismo que con la primera carta de la Virgen María. Me guío por mi intuición. Si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, armoniza las cartas antes y pide que los mensajes angelicales se hagan presentes. Están aquí presentes dos de mis hijos. Puede ser que de repente uno se haga presente auditivamente o de otra manera. Ahorita ella agarra una pelotita para jugar con ella. Muy bien. Para eso los pajaritos están más que callados. Y utilizo también estas cartas de la sanación con los ángeles de Doreen Virtue. Muy bien. Vamos a leer las cartas e interpretarlas. A ver cuáles son los mensajes angelicales para todos nosotros para esta semana del 5 al 11 de julio. La carta de la Virgen dice Mercy, gracia. La gracia divina. Y pues es el arcángel Gabriel que está sosteniendo una gladiola blanca. Y dice, I'm kind and thoughtful toward myself and others. Soy amable y considerado tanto hacia mí misma, a mí mismo y hacia los demás. Consideración y amabilidad. Esto es muy importante. Con toda esta situación de política, de la pandemia, de lo que fuera, ha habido cada vez más agresión. Aquí en México también las agresiones de los narcos han incrementado. Entonces, la violencia en general cada vez está un poquito más fuerte en el mundo, independientemente del país o la zona. Entonces, bueno, lo que nos está pidiendo la corte celestial es ser amables y ser considerados con los demás. Vamos a ver cómo prosigue esto para el día lunes y martes. La carta dice, Consuelo. Y es el arcángel Israel. Y dice, Arcángel Israel, ayúdame a encontrar el alivio o consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Cuando sale esta carta, normalmente, bueno, Israel es uno de los arcángeles de la muerte. Así se le denomina. Y cuando sale esta carta del consuelo, normalmente es que pasa algo donde teníamos tal vez una cierta expectativa y resulta que sale diferente a lo que teníamos esperado. No tiene que ser, no como se estoy comentando. Pero si fuera el caso, entonces ahí nos están consolando los ángeles. Nos están diciendo que, bueno, la voluntad propia y la voluntad divina no coincidieron. Y, pues, hubo un resultado diferente. Y que, también por mi experiencia, a veces esto es una bendición disfrazada. Tiene una razón de ser. Por eso dice, respeto la voluntad divina. Tiene una mayor sabiduría, ¿no? La divinidad misma. Entonces, por algo no se dio como lo esperábamos. Pero, como digo, luego resulta que es una bendición. Y entonces nos consuelan los ángeles. Como los niños chiquitos, ¿no? De que, pues, no sé, que querían el helicóptero o la muñeca o qué sé yo para tal fecha. Y, pues, resultó que les regalaron el suéter, ¿no? Y, pues, así como que, ay, qué padre el suéter. Pero luego resulta, no sé, con el tiempo de que, uy, mira qué padre el suéter salió buenísimo porque te protegió y te dio calor. Y, pues, el helicóptero, qué sé yo. Se le hubiera robado otra persona o algo hubiera pasado, ¿no? Entonces, a través del tiempo nos damos cuenta. Pero, pues, como niños, en el momento estamos un poquito desilusionados cuando pasa esto, ¿no? Quién sabe qué vaya a ser esto de lunes y martes. Eso también se puede dar en, o sea, no en algo material, sino en una relación que tal vez esperábamos una reacción muy diferente ante tal situación de tal persona. Y fue así como que, ay, mira, no se alegró tanto, no le dio tanto gusto como yo esperaba. Y, pues, nos consuela, ¿no? No sé. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Para el día miércoles y jueves, la carta dice milagros. Eso siempre, nos encanta esta carta. Es el arcángel Gabriel nuevamente que se hizo presente en la carta de la gracia divina. Dice, arcángel Gabriel, los milagros existen, prueba de ello es tu existencia, no dudes, sé tú, imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. Entonces, bueno, en cuanto al decreto ya he tocado este tema varias veces. El cómo y el cuándo se lo dejamos a los ángeles, a la corte celestial, como quieras denominar, a esta energía superior. Entonces, bueno, nos están anunciando milagros. Y el milagro es una situación, pues, contraria a la de este lado, donde, pues, no esperábamos que se pudiera dar algo porque era como casi poco factible, muy difícil que se diera, etcétera, pum, de repente ahí se da, ¿no? Entonces, puede ser que, digo, siento que es un poquito muy rápido, pero aquí estemos un poquito desilusionados, nos están consolando el universo que no se dio tal situación y pum, resulta miércoles y jueves que no se dio esa porque se dio esta, ¿no? ¿Qué sé yo? Se me ocurre un ejemplo. Hiciste una reservación en un hotel, este, y te dicen, pues, ¿sabes qué? Sí, el hotel ya está totalmente lleno, pero voy a tratar de conseguirte otro hotel que esté en una zona similar, en costo igual, y estás un poquito desilusionado porque dices, chin, no me va a tocar ese hotel, pero pum, resulta que hay otro hotel que está en la cercanía del primer hotel y es de mucho mejor calidad y superior las condiciones, incluye tal vez las tres comidas y, pues, resultó mucho mejor esto que esto, ¿no? Digamos, como ejemplo, vamos a ver qué pasa. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, escribe. Aquí, como yo, bueno, diseñé, hice estas cartas, aquí, en vez de escribe, debería decir, crea, más que escribir, ¿no? Pero bueno, así salió. Y dice, arcángel Metatron, escribe, pinta, dibuja, crea, sin prejuicios, ni juicios, plasma lo que hay en ti, para ti, lo compartas o no, escribe un diario. Aquí este es como un ejercicio del coaching ontológico, y, bueno, yo creo que por eso, tal vez, surgió primero escribe, donde escribes tus pensamientos en una hoja de papel, para ti, nada más, para expresar, para sacar energéticamente lo que puede estar estancado dentro de ti, ¿no? Y ese es un muy, muy buen ejercicio, sobre todo para la gente que le cuesta trabajo expresarse y comunicarse, de hecho, tener esa comunicación interna. Entonces, bueno, esto como ejercicio, y como dice, este, la carta, sin prejuicios, o sea, no te juzgues, puede ser que la mente te diga, ay, sí, aquí estás sentado, si de por sí no te sale, ¿no? No, pues no eres bueno en esto, este, ¿para qué lo intentas? ¿Qué sé yo? Toda la negatividad que puede haber, ¿no? Pero más allá de este ejercicio de escritura, de expresar nuestras emociones y lo que estamos pasando, lo que nos preocupa, etcétera. Bueno, para terminar de decirlo, en este ejercicio del coaching ontológico, que también tiene que ver algo con la energía, normalmente, pues se puede escribir ahí todo lo que le preocupa a uno, todo lo que está pensando, todo lo que desea, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aparte de una hoja pueden ser más. Entonces, el propósito es sacar esa energía, yo hago bolitas las hojas, las pongo en un plato de metal, le pongo fuego y que en el exterior que salga el humo y que simbólicamente el humo ascienda mis deseos y mis preocupaciones al universo, ¿no? Entonces, donde estoy diciendo, le estoy dejando al universo que resuelva esta situación, obviamente hay que pedir por ello, ¿no? De decir, bueno, échenme la mano, ayúdenme con esta situación, ¿no? Hay que invocar a los ángeles, pues. Pero aparte de escribir, también hay otras maneras de comunicarse o de manifestarse. Perdón. Y por eso también puse lo de pinta, dibuja, crea, sin prejuicios, nuevamente, y sin juicios, ¿no? Y este es un excelente ejercicio para ponernos en contacto con nosotros mismos. Entonces, es un poquito un trabajo de introspección. Bueno, y esto, sin tener prejuicios o juicios, es importante porque nadie más que tú va a ver esto manifestado, sea un escrito, una pintura, dibujo, lo que fuera, y tú también lo puedes o guardar o incinerar o hacer con ello lo que quieras. No hay una regla, no es un ritual que se tenga que seguir como tal. Es más, un ejercicio emocional y energético, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, procura hacer esta introspección. Y sí es importante de que no sea la meditación sola, sino de que haya una manifestación, ¿no? Que haya algo tangible que estés expresando. Muy bien. Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. La carta dice, nuevamente milagros, miren qué tal. Es chistoso. En las últimas lecturas, cuando ha salido la carta de milagros, que ha sido poco, se ha repetido en dos cartas. Entonces, bueno, está muy marcado lo de los milagros. Entonces, pues vamos a ver. Eso es algo bonito, ¿no? Es algo inesperado también. Es algo que no nos esperábamos y ¡pah! resultó que salió tal cosa, ¿no? Y yuppie. Entonces, pues no sé, puede ser desde una relación de pareja, puede ser un éxito económico, profesional. Puede ser, no sé, un reconocimiento. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Igual que, no sé, ganas la lotería, llegue dinero inesperadamente a través de una herencia, de una persona que tú ni sabías, sí sabías de su existencia, pero no sabías que te quería tanto, que te dejó un dinero. No sé, algo inesperado, ¿no? Y algo agradable aparte. Entonces, bueno, interactuemos a través de la gracia, de nuestra propia gracia y de la gracia divina, siendo amables y considerados hacia los demás. Y bueno, este, trabajemos esta semana. Como digo, primeramente parece ser que va a haber algo que como que nos va a desilusionar un poquito y vamos a necesitar algo de consuelo. Pero luego, pum, se da la contraparte del milagro y es algo que nos va a levantar nuevamente. Nos piden hacer un trabajo de introspección. Yo creo que aquí es, tal vez, valorar un poquito esto, ¿no? Y dar gracias para que se multipliquen las bendiciones y, bueno, siguen habiendo más milagros. Creo que queda muy clara la lectura. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Como saben, los hago con mucho amor. Agradezco a quienes se suscriban. Y, pues, lleguemos a repartir esta luz, a compartirla con más personas. De por sí ya hay mucha agresividad y mucha violencia en el mundo. La verdad, a mí a veces me preocupa un poquito esto. Porque, este, da la sensación a veces que en vez de estar avanzando como comunidad, como humanidad, estamos retrocediendo. Pero, bueno, tal vez es parte del proceso mismo de la humanidad que tenga que revalorar, este, pues, las virtudes que tenemos y los valores que tenemos. O sea, desde los naturales, del medio ambiente, cuidar el agua, los bosques y demás. Y, este, los valores propios, ¿no? No sé, ya veremos en qué termina esto. Pero, bueno, te mando muchas bendiciones. Pienso muchísimo desde hace dos, tres semanas en la gente que está en el cono sur de América, sobre todo. Porque parece que está fuerte la situación de los contagios de COVID. Aquí en México estamos teniendo una tercera ola. Este, que, bueno, también el gobierno manejó muy mal la situación. Relajó mucho las medidas. Y, este, pues, por lógica se está dando este contagio con la variante Delta, que se supone que es más contagiosa, pero no más peligrosa. No con mayor mortalidad, digamos. Y, bueno, pues, se lee de todo. Se lee de casos de gente que ya ha estado vacunada con las dos dosis y que contrajeron, este, la enfermedad. Y, bueno, pues, ese es el porcentaje bajo de la efectividad que les tocó la enfermedad, ¿no? Este, pero, bueno, en mi caso, que yo ya cuento con ambas vacunas, pues, yo ya siento que ya la libré, digamos, vulgarmente, ¿no? Y, este, ya en el sentido personal, íntimo, ya levanté un poquito más las medidas de seguridad. Este, gente nueva que llega a la casa, si la llego a desinfectar. Y, este, pero, pues, ya pude abrazar a mis papás, ya los visité sin cubrebocas. Y, la verdad, es maravilloso el ya poder interactuar un poquito más normal con la gente que quieres. Y ya voy a socializar también un poquito más. La próxima semana la invité a unas amistades a la casa. Este, vamos a ser cuatro o cinco personas para convivir un poquito, ¿no? Que es muy importante. Bueno, les mando a todos, este, muchas bendiciones, deseándoles lo mejor. Este, comento esto de mi situación actual a comparación de la de Sudamérica, para que sepan que sí hay una mejoría. Aunque aparentemente no sea el caso, pero sí la va a haber. Es cuestión de tener paciencia y dejar que las cosas mejoren por sí solas. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. Namasté. No. No. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!